Hola, buenos días y bienvenidos de nuevo al canal de Dragon Ball Grezeta. Hoy os quiero traer un vídeo sobre el Camino de Santiago, en concreto el recorrido de la Vía de la Plata. Va desde Sevilla y pasa por poblaciones como Mérida, Cáceres, Salamanca, hasta llegar a Astorga, que entonces es cuando se junta con el Camino Francés para llegar a Santiago. Aunque pienso que también hay un desvío que va directamente a Santiago. ¿Por qué recomiendo hacer la Vía de la Plata en verano? Porque si eres una persona solitaria como yo, que tiende a buscar la soledad para conectar consigo mismo, para conectar con la naturaleza, conectar con Dios, nadie quiere hacer esta ruta en verano, entonces verás que tendrás muchas atracciones para ti y no estará todo lleno, no tendrás que esperar, no tendrás que agobiarte. Por ejemplo en las cocinas, que siempre cuesta cocinar, como es probable que no llueva, no tienes que llevar mucho peso en cosas para prevenir la lluvia, como paraguas, o como fundas de mochila, o como ponchos, chupasqueros, botas de agua. Simplemente tendrás que ocupar todo ese peso en agua, porque lo que caracteriza la Vía de la Plata, lo que más dificulta este camino, es el tema de que no hay fuentes, tienes que traer el agua desde el sitio donde has dormido. Entonces quiero comenzar con seis puntos que yo recomendaría a una persona que quiera hacer la Vía de la Plata en verano. Primer punto, el agua, lo más importante. Trata cada noche, si es posible, de meter una agua congelada en el congelador, una agua de litro y medio o de dos litros, y también una pequeña cantimplora de unos 700 mililitros, que esa la meterás en la nevera para que se fresca. Y entonces durante el camino se trata de ir mezclando las dos aguas, para ver siempre agua fresquita. Si no, tendrás que beber, me ha de burlar, que es lo que alguna etapa ha pasado, porque no ha habido congelador posible donde meter el agua para sacar al día siguiente. Y ahora viene el consejo número dos, que está relacionado con eso, si sales temprano, sales a las cinco, tendrás la ventaja de que el agua va a durar fría más tiempo, por lo menos hasta las diez de la mañana vas a tener agua fría, y es probable que si la etapa es corta, ya hayas llegado a tu destino. Sin embargo, si quieres dormir más y tienes la posibilidad de congelar agua, sí que puedes salir a las siete y media o a las siete o a las ocho, como he hecho yo hoy. Por eso todavía estoy a media etapa o un poco menos y tengo el sol así de alto porque he querido dormir más y porque he querido congelar agua. Tercer consejo, el calzado es lo tercero o lo segundo más importante. Tercer consejo, porque hay mucha gente, por lo que he ido yendo, que se va al camino de Santiago y estrena calzado. Y no es lo más ideal, porque el pie debe acostumbrarse un tiempo a un nuevo calzado. Si no, te vas a llenar de rozaduras y ampollas y no vas a poder caminar más, vas a tener que dejar tu aventura. Entonces, basta las bambas, el calzado con el que tú te sientas cómodo. Hay gente que le gusta más llevar botas de montaña, hay gente como yo que no gusta más llevar bambas o lo que sería zapatillas deportivas. De trekking en mi caso, con una suela blandita y adaptable a las rocas. Y eso es lo que hay. Cuarto consejo, el pequeño kit de curación que yo te recomiendo. Si no tienes muchos problemas de pies, una aguja y un hilo. ¿Por qué? Porque si te sale una ampolla, pasarás el hilo por la aguja y la aguja la pasarás por tu ampolla. Si atravesarás tu piel y dejarás el hilo ahí, cuando saques la aguja. De forma que quedará el hilo en medio, pasando como un puente por un río, digamos. Y ese hilo lo que va a hacer es que va a ir vaciando el líquido que está dentro de la ampolla. Quinto consejo, la mochila tiene que ser una mochila cómoda. Que puede ajustar tanto este cinturón, que aquí se lleva peso, que puede ajustar las tiras para que las asas de la mochila queden pegadas a tu cuerpo. También hay estas tiras. Y también hay esta que llevo aquí puesta. Todo ello hace que la mochila quede mucho más arramada a tu cuerpo. Y entonces no notes tanto. Porque al final el peor enemigo, pienso, del Camino de Santiago es precisamente la mochila. Porque llevas por lo menos, entre agua y todo, llevas 7 o 8 kilos o más. Depende de lo prevenido que quieras hacer. El sexto consejo es que lleves bolsas de frutos secos contigo. Y a poder ser también una bolsa de pan tostado. Pan duro, pan crujiente, tipo regaña o picos de pan. Integral, mejor, que es mejor para el estomago. Y entonces, para no tenerte que parar a comer algo más complicado. O tener que, por la noche anterior, liarte a hacer bocadillo. Para mí lo ideal es meterme en el bocillo izquierdo. Un puñado de una mezcla de frutos secos. Un buen puñado. Y en el otro, otro puñado del pan integral que os he comentado. Y entonces, mientras voy caminando, voy comiendo. Y de paso, intento no pararme más de 5 minutos. Porque si no, luego cuesta mucho arrancar. El cuerpo se enfría, tal vez se empiezan a doler las agujetas. Y además, los frutos secos son una fuente muy buena de minerales, de proteínas, de aceites esenciales. Y lo que te aporta el pan integral es el hidrato de carbono. Que también lo tienen los frutos secos, por supuesto. Y como pesan muy poco, y son pequeños, nos nutren mucho, sin llenarnos la barriga y el estómago. Cosa que sería muy contraproducente a la hora de llevar una mochila. Te apretaría la mochila, te sentirías pesado al caminar. Y entonces, para mí es como un truco genial. Bueno, creo que son estos los 6 consejos que quería dar. No me dejo nada. Y nada, solo recomendar encarecidamente las personas que estáis pensando en hacer el Camino de Santiago. Y no hace falta hacerlo de golpe. Si lo quieres hacer de golpe, tal vez tardas un mes. Lo que puedes hacer es aprovechar tus vacaciones, que no descansarás mucho, pero lo pasarás muy bien. Sentirás cómo te vacías, cómo sudas todas aquellas toxinas que has acumulado durante el año. Y bueno, cómo dejas descansar a tu mente, porque cuando la mente ve figuras naturales, son fractales. El universo es fractal, tu cuerpo es fractal. Y eso le da un alimento a tu cuerpo de volver a conectar con la fuente de la naturaleza. Y bueno, muchas más cosas que aprenderás en el camino y que disfrutarás. Así que te recomiendo, si lo estás pensando, hazlo. Que no lo tienes que hacer del tirón. Puedes hacer 15 etapas en verano y 15 en invierno, o cuando tú quieras. Puedes retomarlo en el punto que lo has dejado. Y no hace falta planificar nada. Tú reservas los albergues de una etapa para otra. A veces ni siquiera reservas. Vas a uno, está lleno, te vas al otro. Eso como tú quieras. Y bueno, hoy en día con el BlaBlaCar y todo esto que hay, no hace falta ni siquiera coger un ticket de tren o un ticket de avión. Y no hace falta saber cuándo vas a volver. No hace falta saber hasta dónde vas a llegar. Todo es sobre la marcha. Es también lo bonito, lo mágico de hacer el Camino de Santiago. Y bueno, nada más agradecer a mi padre, que es el que me ha dado todos estos colegios siempre. Es la persona de mi familia más cercana que ha empezado hace años a hacer el Camino de Santiago. Él me dijo que no hiciera la Vía de la Plata en verano, pero yo como soy a veces muy cabezona, pues lo quise hacer, aprovechando que estaba de vacaciones en Extremadura. Y bueno, gracias papis. Besitos a todos. Y chao. Hasta un posible nuevo vídeo. No olvidéis suscribiros y darle a like, por favor. Venga, que vaya muy bien.